Los suplementos vitamínicos son herramientas para complementar la alimentación, no reemplazarla. Según el National Institute of Health, contienen vitaminas y minerales esenciales. Es vital leer la hoja informativa y comprender que cada suplemento tiene funciones únicas, que pueden ser beneficiosas dependiendo de tus necesidades específicas. Los beneficios de los multivitamínicos dependen de necesidades individuales. Corrigen deficiencias de nutrientes como vitamina D o hierro y ofrecen soporte en etapas específicas como el embarazo. Personas con enfermedades que afectan la absorción, como la celiaquía, también pueden beneficiarse. Consulta a un especialista antes de consumirlos. Aunque útiles, el exceso de suplementos puede ser peligroso, causando toxicidad y problemas hepáticos. Su uso inadecuado también puede interferir con medicamentos como anticoagulantes. No deben sustituir una dieta equilibrada. Consulta siempre a un profesional para evitar riesgos y maximizar beneficios potenciales.